¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Será referee, árbitro de esta pelea, Analia Maradona. Y ahora sí, las estrellas del boxeo, presentando al bombardero de 26 años de la esquina azul. En el casino dirían que se le juega todo porque él solo gana noqueando. El gladiador puntano llega con un récord de triple 4. Cuatro combates, cuatro rivales noqueados y cuatro perdidos. Su registro en el pesaje oficial fue de 63 kilos 200 gramos. De Villa Mercedes San Luis, Jesús David Ezequiel Amitrano. Rincón rojo, rincón vallense de un ganador total. 25 años, joven, fuerte, veloz y una mano pesadísima que noqueó a 7 de sus rivales en sus 10 peleas a nivel profesional. Todas ganadas. En la báscula marcó un peso oficial de 64 kilos 200 gramos. Ladies and gentlemen, es el campeón Fede Latina AMB Superligero, de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, Rubén Néstor Nery Buñol. Primer round. Bien. Buenas noches, muéstrame los guantes. Ahí está Analia Maradona. Vamos, vamos a lo ver. Perfecto. La pelea es 8. Amitrano, Muñoz. En la división welter, Silvana. Caballeros, les recuerdo no aplicar golpes en la nuca, en la espalda, ni golpes bajos. Tengan cuidado con las cabezas, cumplan el reglamento y obedezcan mis órdenes. Ahora sí, se saludan y a sus rincones. Suerte a los dos. 64, 200, Muñoz. 63, 200. Jesús. Abajo, rincones. Amitrano. El puntano de San Luis. Segundos afuera. Primer round. Suena la campana. Empiezan las emociones, pantalón celeste y blanco para Amitrano. Puro blanco para Neri Muñoz. Esta pelea pactada a 8 en la categoría welter. Y salió a checar de entrada, Muñoz. Quiere mostrar en el amanecer de la pelea, que es el favorito. Entiendo que hemos visto la mayoría de sus presentaciones en la pantalla de Taze Sports. Un recorrido interesante. A sus 25 años y de las mejores proyecciones que tiene el buceo nacional. Otra vez. No lo ve, pero todas las que ganó antes del límite. Y solamente en una ocasión cayó por knockout. De sus cuatro derrotas que fue en la última presentación frente a Néstor Pomponio. Es un boxeador explosivo que va a aparecer de cero a cien. Otra vez lo tiene ahí donde quiere. Muñoz para soltar los ganchos. Aguanta y sale a Mitrano. Que se mueve mucho por lo general. No es un boxeador de quedarse plantado. Así complica. Trabajando, cruzando la izquierda. Atecho correspondió bien con el áper, Muñoz. Está encontrando la puntería necesaria el invicto. Utiliza bien la mano izquierda. Cambia de ángulo con la rotación de su hombro. Lo domina. Otra vez bajando la derecha, metiendo buen gancho. Lo domina. Está activando los motores ofensivos, Muñoz. Y por ahora aguanta Mitrano. Pero cuidado que las bombas son bien certeras. Un buen compate. Cuando todavía quedan 20 segundos del round. Sale con la derecha a fondo. Amitrano se quiere plantar. Ahora quiere proponer la guerra. Golpe por golpe. Lo aguanta Muñoz. Muy bien. Quiere cerrar fuerte. Cruza a la derecha. Lindo gancho abajo. Aguantó, pero se escapó rápido. Amitrano. Otra vez metiendo derecha a fondo, Muñoz. Cerrando la vuelta. Con contundencia al favorito. Segundo round. Atrás. Un boxeador distinto. Comenzó. Segundo asalto, Luciano. Segundo round. Veremos qué plantea Amitrano, que la pasó mal de a ratos. Pero va a llegar un momento en el cual va a apostar a la pegada, que es tal vez su credencial más importante. Aunque el que busca, el que quiere achicar es Muñoz. Buen combate. Antecipando con el jab. Amitrano. Ahora se toma su tiempo el favorito. Realiza lo mismo que en el asalto anterior, en el primer minuto. Avanza. Lo deja hacer. Le sede la iniciativa. Y después empieza a atacar. Atención, que volcó la derecha a fondo y después metió a la izquierda. Amitrano. Quiere mostrarse en pelea. Quiere que lo perciban peligroso. Pero va a Muñoz. Llena mucho a los ojos Muñoz. Con ese avance. Más allá de que no lance golpes. Qué buena mano. Buen upper de Muñoz. Para empezar a torcer el round. Cross the ring. Trabajando la corta Amitrano. Filtrando el upper. Lo mide Muñoz. Está de vuelta en la distancia que le conviene. Allí en la media. Lindo ascendente de Muñoz. Cabeció a Amitrano. Que de todas formas aguanta. Allí estoico. El vendaval del invicto. Al dominio de ring le agrega puntería, precisión. Claro. Muy bien. Recordemos que es una pelea larga. Es a ocho saltos. Estará buscando ring. Para cerrar un año con mucha actividad. Suelta a la derecha. También llega Muñoz. Sí, es la cuarta del año para el Bahiense. Buena guardia. Y tuvo esa lesión que lo frenó. Estaba pactado para pelear antes incluso. Cuidado con el gol de abajo, Muñoz. Cruza a la derecha. Muñoz cierra. Con el gancho de izquierda. Responde a Amitrano. Que también se planta. Buen cross. Excelente upper card. El celeste y blanco que quiere. Que quiere plantarse. Que se quiere revelar. Quiere romper las predicciones. De todas formas está bien plantado. Muñoz que mete linda derecha. Está encontrando. O continuando en realidad con la justeza que mostró en el primer round. Muñoz. Repite la fórmula cuando faltan 30 segundos. Comienza a trabajar. De menos a más. Un buen round. Está checando Muñoz. Uno, dos, tres, cuatro. Mete cantidad a Amitrano. Para intentar frenar al invicto. Que de todas formas luce más sólido. Se va el round. Tira a Amitrano. Filtrando la guardia de Muñoz. Que va a meter un último avance. Allí lo mide. Lo calcula. Linda derecha arriba. Aguantó a Amitrano. Se va Muñoz. Tercer round. No se queda en un foco. Y nos muestra una gran versatilidad. Técnicamente. Hay que ver cómo está su ánimo. Un buen tronco. El semblante. Buena presa. Y usted dice. Tercer round. Muy boleado. Salió suelto Muñoz. De todas formas. Sin mostrar resabios de una posible lesión. Atención. Que estaba trabajando el cuerpo Amitrano. Que siempre que perdió de todas formas se mostró. Se plantó. Ha sido complicado. Fíjese cómo suelta la izquierda. Repiquetea. Se mueve. Lo queda clavado. Trabaja la zona blanda. Derecha. Derecha. Fondo. Amitrano. Ahora quiere Muñoz. Metía al gancho. Quiere con la derecha. Llegó otra vez abajo Muñoz. Se planta Amitrano. Quiere quemar a la zona blanda. Está de mano. Está de mano. Parejo. Mierda chique Muñoz. Parejo. En alguna época se le había criticado al boxeo de Muñoz esto de largos tramos de pasividad. Buena mano. Lo ha ido ajustando aunque tiene alguna que otra laguna. Es intermitente en el ataque. Y en la concentración sobre todo. Cross de derecha. Cross de izquierda. Amitrano. Hasta el momento cumple. Trabaja reglamento. Genial. Se retira de la zona después de que ataca. Llegando o no a destino. De rato se planta como zurdo Amitrano. Y esa decisión no le juega a favor cuando lo tiene cerca Muñoz. No es un boxeador muy veloz. Excelente. Trabajando. Llegando Amitrano. En primera cantidad. Otra vez Amitrano. Pero no pólvora. Por lo tanto no frena Amitrano. Muñoz. Que mete linda derecha recta filtrando la guardia. Buen cross. Se planta Amitrano. Pero estaba atenta Maradona porque flaqueó. El nacido en San Luis. Otra vez llegando Muñoz. Fue la mano más sólida. La derecha volcada. De todo el combate. Excelente aperta. Es decir, escapar a Amitrano. Escapar a Amitrano. Amitrano. Sinceramente. Atención que llegó abajo. Muñoz la sintió a Amitrano. Lo dobló. Muy bien. Tremenda puñalada la zona blanda. Siete. Ocho. Nueve. No sigue, no sigue, no sigue. No, 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 no. La cuenta de Maradona llegó a diez. Knockout. En la tercera vuelta para Ruen Néstor Neri Muñoz. De menor a mayor. Volvió de la lesión. ¿Y de qué manera? Plena. A la izquierda abajo donde duele. Donde dicen no hay macho que aguante. Dijo bastante antiguo. Hizo una buena presentación. Por momentos intermitente. Respecto a lo anímico. Lo vemos bastante serio. Encontró una definición que la buscó poco. Porque se empleó un ataque sólidamente. Pero no en gran cantidad. Es una buena presentación para cerrar el año. Para llevarse una definición antes del límite. No tuvo una gran oposición. Amitrano intentó sobrevivir lanzando cantidad de golpes. Sin llegar a ser profundo en ningún momento. Y después le quedó solamente la opción de caminar al cuadrilátero. Y escaparse de los buenos envíos de Muñoz. Y de ese asedio, de esa insistencia de ir hacia adelante. De avanzar, de generar espacios. Me parece que lo más notorio de la presentación esta noche de Nero y Muñoz. Que nos deja la incógnita de en qué categoría continuará. Porque está en el puesto 3 del ranking de la federación. Pero en la categoría súper ligero. Sí, hoy se pasaron un poquito. Y aquí la definición, Silvana. De hecho, el que más se pasó... Ahí está, abajo. Qué hermosa mano, por favor. Perfecta. Primero la derecha en cross. Lo peinaba prácticamente. Imposible recuperarse. Y después la izquierda al hígado. Letal. Por más preparado que estés físicamente, no todos se levantan. Digamos, muy pocos se levantan. Resolvió bien, Muñoz, este combate. Bueno, ya está Agustín. Agustín. Todo suyo. Damas y caballeros. A los 2 minutos 55 segundos del tercer asalto, el árbitro del combate, la señora Analia Maradona. Completó el conteo de 10. Y de esta manera, es ganador de la pelea por knockout efectivo de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Rubén Néstor. ¡Névi Muñoz! La lesión queda atrás. Y lo que volvió fue el knockout para Rubén Néstor, Névi Muñoz. 11-0 y 8. Definiciones antes del límite para continuar creciendo para el deportista del año de Bahía Blanca. Esta es la postal del ganador de la noche. Ojalá volvamos a verlo pronto.